Hey que tal amigos como estan? Espero que todos estemos muy pero que muy bien, bienvenidos a un food draft, el segundo food draft si mal no recuerdo del canal Esta semana bueno al momento que vamos a ir haciendo el equipo voy a ir diciendo porque no pude subir video ayer Es porque basicamente no tuve tiempo, los planes de echar el piso en mi cuarto, de la pared, la pared ya esta pero falta la puerta y falta enjarrar todavía osea es un lio con los albañiles y tal y elijimos capitana gareth bale, es un lio total, vamos a ir haciendo el equipo y voy a irles comentando vale Les decía no han podido venir, el fin de semana nosotros aquí en la casa normalmente no podemos porque estamos muy ocupados también por eso no es solo subir videos y tal, pero bueno ellos supieron y ahora nos llegaron con la noticia de que ya se ocupo en otra parte el albañil o el maestro no se como le digan allá donde iban ustedes y ya no se ni como le voy a hacer, no se cuando vayan a echar el piso, no se cuando vayan a enjarrar ahora mismo no se nada y pues nada este food draft lo decidí grabar, en vez de grabar modo carrera pues dije hago un food draft, le explico mejor a todos lo que está pasando ahora mismo, vemos nos está quedando un equipo muy muy competitivo por cierto y pues nada el food draft también ya me lo habían pedido varios así que espero les guste, creo que es todo lo que tengo que decir, esta semana probablemente suba puro contenido online excepto mañana excepto mañana, o bueno déjenme si quisieran mañana que fuera o Puebla, o sea modo carrera Puebla o probablemente que sea la continuación de este food draft si es que logramos pasar o hacer otro food draft vale, ustedes díganme si Puebla, otro food draft o la continuación en todo caso de que lográramos pasar vale déjenme en los comentarios y bueno ahora si vamos ya a ver más o menos lo que vamos eligiendo vemos el equipito con 3 tots y un toti y por allá Benzema y Gareth Bale así que pues ni tan mal aquí no me decidía entre Ruffier o Mandanda, estaba viendo a ver quien daba química al final es que Mandanda me parecía muy muy malo me parece muy malo de hecho pero al final pues terminé decidiéndome por él por encima de un Ruffier que pues bueno me parece muy bueno al menos en el modo carrera con el Sevilla, el cual por cierto está haciendo muy muy poco el apoyo que le dan así que no sé me estoy replanteando hacer algo por ahí, aquí nos salía otro tots, nos salía Neuer también pero este no nos iba a dar química ni Neuer así que pues me decidí por tomar a De Gea porque bueno pues aquí era de la Premier y creíme iba a dar más química pero no por el francés que estaba ahí de central pero bueno aquí nos salía otro tots más pero era de la Bundes y la Bundes pues no nos serviría de nada también estaba Felipe Luis, Valenciaga, Kurzawa, a ver a quien elegimos a Diego Godín, lo ponemos aquí la química queda igual exactamente como ven un 89, creo que sí 89 otro central pues a ver ponemos aquí a Rafita Varane que por cierto dicen que está lesionado y se puede perder la Euro ojalá que no vemos aquí si lo metíamos pues no haciendo cambios buscando para ver intentar tener un poquito más de química pero no, pongo ahí a Varane, luego intento poner a Rufier y sube pero es que Rufier, perdón, Mandanda me parece muy muy malo sinceramente me parece bastante malo, aquí nos subía aún más la química pero bueno aquí estaba haciendo yo más que nada intentos por mejorar, esa era la palabra creo pero bueno y abriamos otro, la Yarra por media porque estuvo algo malito ahí, luego aquí pues igual por media Müller, Thomas siguiente, ojo Leo Messi, Leo Messi tenés tal Kuncito Aguero que se puede venir en el canal, se puede venir en el canal el Kun ya lo estuve probando y es una máquina pero elegimos a Leo Messi, obviamente es el Totti, el de 99 así que lo ponemos aquí ahí con Bale, pues ojo ni tan mal el equipito, aquí ya por fin conseguía los 100 de química pero ese plata no me terminaba de convencer sinceramente aquí vamos a elegir, tenemos a Enzonsi tenemos a Gaya de la liga BBVA, y era el que íbamos a elegir Lewandowski pues me costó ahí si entré él o no y aquí nos salía el bichito, más bien el bicho, el bichote el extremo izquierdo esto pues bueno, aquí el que sea, iba a escoger a Belushi pero el último puse a Lens por media luego aquí Bellerín, ojo Bellerín Tots con ese ritmazo que tiene Excelso aquí pues que sea, da igual da igual, mismo Perotti o Perotti, no sé cómo se diga y aquí pues igual, da igual, Felipe Anderson por media así quedaría el equipo bueno, estos más bien, estos serían los jugadores ahora pues aquí estuve viendo un poquito cómo dar química aquí pues algunos cambiecitos que me podrían favorecer más que nada para estabilizar el equipo porque en el contra de centrales no me gusta y aquí en esta siguiente transición así quedaría el equipo con Gaia por la banda izquierda jugando de medio por izquierdo, no de lateral pero creo yo que me puede funcionar muy bien ahí Bale, Messi, Benzema, Cristiano, Bruno, Modric en la central Godin, Varane y Colchienli y en la portería viene DGA y pues bueno, buscamos el primer partido lo encontramos en equipo normalito varios Tots y Totis pero en general bastante normal creo yo que es accesible para poder ganar vamos a las acciones del partido porque venía un córner al minuto 11 venía el centro era para ellos el remate y el paradón de DGA todavía el balón ahí rechazábamos pero ojo que todavía quedaba aquí el balón ojo el recorte, qué bonito viene el remate ahí está David DGA vamos a ver a David DGA busca pase David DGA me pareció buenísimo por cierto aquí para Cristiano Ronaldo este da para Karim Benzema se juntan los del Real Madrid del francés que recorta se mete ojo como va chocando con todos recupera va chocando el remate el desvío y el gol el desvío y el gol así que ya el primer gol amigos una jugada muy accidentada pero bueno cayó el gol y es lo importante siguiente jugada de Bruno para Lukita este para Lio vamos a ver al Lio Messi se anima al palo todavía, todavía no el remate todavía joder todavía aquí vamos a ver la chilena no, no se hace la chilena pero el portero saca la estrellamos en el palo minuto 45 la busca ahora el con Karim Benzema vamos a ver al gato el gatito recuperamos bien con Bruno Bruno también es bastante bueno a pesar de no tener tanto ritmo y bueno vamos para Cristiano Ronaldo este para Lukita Modric abre perfectamente para Messi un desmarque formidable ojo Messi Messi haciendo un Messi así de simple Messi haciendo un Messi y luego va ahí pues festeja obviamente no pongo repeticiones porque no me gusta aunque aquí venía él y ojo esto lo marcaban como penal no sé por qué les decía no pongo repeticiones porque a mí me cae muy mal cuando aquí vamos que no dejé a parar el penal me cae muy mal que me dejen las repeticiones cuando estoy jugando online y por eso yo no lo hago vale no es por otra cosa siguiente jugada dejábamos para Cristiano Ronaldo no, cortaba bien la defensa aunque le cae a Lukita Modric abría para Bruno el del Villarreal deja para el de Real Madrid y la media vuelta de Cristiano igual Messi haciendo un Messi Cristiano haciendo un Cristiano poquito problema la verdad ahí por ahí la primera jugada y el penal fue lo único que complicó así terminaba el partido dejé a jugador del partido no sé por qué para mí fue o Bruno o Modric sinceramente pero bueno se lo dieron a él y pues bueno amigos déjenme en los comentarios si mañana quieren modo carrera con Puebla nada más sería mañana y ya lo demás sería la continuación de este food draft también tengo por ahí un video de de divisiones y pues estoy viendo ustedes díganme qué quieren que suba mañana y a los demás días sí que será contenido de online vale y nada esto ha sido todo por el capítulo de hoy por el video más bien de hoy espero les haya gustado si les gustó déjenme su like su comentario y compartanlo con todos sus amigos que les guste este tipo de videos en la descripción está mi Twitter para que vayan y me sigan es importante que me sigan porque como hoy que no ayer que no puede subir video lo avisé ahí vale y pues nada nos vemos otro día hasta luego hasta luego